En primer lugar, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por querer compartir estos próximos minutos con nosotros. Este es el quinto webinar de la asociación que hacemos con tú. Todo el proyecto este se lo debemos mucho a Salva Morales, que es lo que nos ha pegado un chute aquí de energía para hacer todas estas actividades con esta crisis que tenemos de pandemia. Y en este quinto webinar, como sabéis, vamos a hablar de cirugía laparoscópica en urgencias durante la pandemia que nos ha tocado vivir. Tenemos cuatro ponentes, el doctor Morales va a empezar. Y entonces tenéis el chat de la derecha, que a través de ahí podéis hacer las preguntas y un poco las dudas que tengáis y señalándolas y las iremos contestando al final de los ponentes. En principio, el doctor Toledano, Miguel Toledano, que es el coordinador de cirugía mínimamente invasiva e innovación tecnológica de la EF, va a estar de moderador y también Sagrario Martínez Cortijo, que es la secretaria general de la Asociación Española de Cirujanos y jefe de servicio del Hospital Nuestra Señora del Prado en Calavera de la Reita. Y yo creo que sin más, son las 7 y 34. Doctor Morales, cuando quieras empezamos con tu ponencia de qué sabemos del potencial de aerosolización de la COVID-19 durante la paroscopia. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo no sé si Sagrario, Miguel, queréis comentar algo antes de empezar o paso directamente. Yo creo que como el tiempo es bastante limitado, Salva, empezar vosotros y luego hacemos los comentarios a posteriori, ¿te parece? Perfecto. Bueno, Pepe, muchísimas gracias por la intervención. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Y lógicamente, muchísimas gracias a nuestro presidente de la ECEA, a Eduardo García Granero, por el apoyo constante a este proyecto, que creo que está teniendo muchos frutos. Independientemente de los frutos, yo creo que el problema es que la ventaja es que realmente parece que se está ayudando a la gente a la toma de decisiones y a ordenar un poco todos los mensajes. Yo creo que todos tenemos nuestro mail, nuestro WhatsApp saturado de información y realmente muchas veces es difícil seleccionar qué es lo que realmente es útil y qué realmente debo aplicar a mi centro. En los últimos, por hacer una introducción de este tema, en las últimas dos semanas, a nivel de la Sociedad Europea de Cirugía Laparoscópica, la EAS y Seyes, la sociedad americana, ha habido reuniones diferentes para organizar todo el tema de la laparoscopia porque llegó a salir un artículo y una recomendación de la Sociedad Británica de Cirugía diciendo que en esta época era mejor no hacer laparoscopia. Esta recomendación después se retractaron a raíz de ciertas conversaciones con el presidente de la EAS y el presidente de las Seyes porque habían interpretado ciertos datos de forma inadecuada. Con lo cual, al final, lo que se ha creado es cierta incertidumbre que en algunos hospitales incluso yo creo que se llegó a dejar de hacer laparoscopia por la situación que teníamos. Con esta mezcla de ideas, pues decidimos que el webinar de esta vez fuera precisamente hablar de la laparoscopia y centrarnos un poco en urgencia porque urgencia vamos a hacer todo. En unos hospitales está haciendo cirugía arreglada benigna, en otros oncológicas, oncológicas prioritarias, pero las urgencias se hacen en todos y yo creo que es importante analizar este tema. Yo, lo que he hecho es hablar un poco del primer factor, que es lo que sembró tantas dudas, que era el tema de si realmente el COVID-19 o la COVID-19, como lo han corregido, me han mandado un mail al AEC diciendo que debemos decir la COVID-19 porque es la enfermedad COVID-19, pues si realmente se producen aerosoles durante el abordaje laparoscopia. Creo que esa es esta gran discusión que tenemos actualmente en este tema. No, no, es que viene perdido lo que está hablando. ¿Qué oye? No, no, si te has ido, mira. ¿Puede ir? Hay un micro para ayudar. Como te has ido, ¿qué ha ido esto? No, no, yo ya hace rato que no he oído nada. Cuando empecé a hablar de la COVID-19. Es que no se oye nada. ¿Se oye ahora? ¿Sí? Bueno. En algún momento la universidad debe plantear una estrategia para que estas... Seguimos. Bueno, os decía sobre el tema del abordaje laparoscópico si realmente estaba indicado. Mirad, lo primero que vamos a hacer es analizar un poquito cuál es la situación de este virus. El coronavirus COVID-19 que produce la enfermedad COVID-19 es un patógeno respiratorio y por lo tanto se detecta en el tracto respiratorio superior e inferior y se transmite por gotas respiratorias grandes. Y también el problema que es donde ha surgido toda esta discusión con la paroscopia es que se puede formar aerosoles y transmitirse en pequeñas gotas. De ahí la importancia que pueden tener tanto la mascarilla como el depósito de gotas y la necesidad de lavarse las manos. También el virus SARS-CoV-2 ha sido también detectado en sangre y heces y una de las cosas importantes es que este virus se ha detectado en sangre pero no se ha detectado ninguna transmisión de este virus a través de esta vía. En cambio, sí se ha detectado muchas veces y se habla de la potencia de contaminación y potencial transmisión. La gran discusión que existe actualmente es acerca del humo quirúrgico y lo que os puedo decir que ningún estudio ha identificado este virus en el humo. No hay ningún estudio que diga que se encuentra en este aerosol que se produce durante la cirugía. Y aparte, si se encontrara, tampoco está demostrado que los virus que aparecen en el humo quirúrgico infectan. Para analizar esto un poco vamos a ver qué sabemos de otros virus. Y si nos vamos a la literatura científica anterior, vemos que, por ejemplo, virus transmitidos por sangre como puede ser la hepatitis B o el virus del SIDA, sí se ha detectado en el humo quirúrgico pero no hay ninguna evidencia de transmisión de estos virus a través del humo quirúrgico o el neumoperitoneo. Con lo cual, estos virus del SIDA y de la hepatitis B y la hepatitis C no hay documentada transmisión a través de humo y neumoperitoneo. Incluso se ha llegado a recomendar que en estos pacientes, como no se transmite por el humo, aunque se haya detectado, pero se transmite a través de la sangre, se ha llegado a considerar que es mejor hacer una protección adecuada y esa protección es más fácil realizarla si operamos al paciente por vía laparoscópica. Con lo cual, parece que todo esto del humo quirúrgico y del aerosol está bien establecido con virus de transmisión por vía sanguínea, lo que nos preguntamos si esto también va a ocurrir con virus respiratorios que pueden actuar de forma diferente. Y la evidencia que hay de la literatura es que virus respiratorios similares, como es el virus del SARS o el virus del síndrome respiratorio de Medio Oriente, o incluso los virus de las temporadas anuales de gripe, no se ha mostrado ninguna evidencia de transmisión de esta enfermedad a través del humo quirúrgico y del neumoperitoneo. Y este artículo que ha sido publicado la semana pasada en una revista ginecológica que habla de la paroscopia, analiza toda la literatura y llega claramente, en base a todo lo que estoy contando, a la conclusión de que no hay datos convincentes que respaldan la idea de que los virus infecciosos respiratorios o transmitidos por sangre se transmitan a través del humo quirúrgico o del neumoperitoneo durante la laparoscopia. Con lo cual, la conclusión que tenemos ahora después de analizar y organizar toda la literatura es que el riesgo de transmisión de esta enfermedad viral por la paroscopia es prácticamente cercano al cero. Lo que a mí me preocupa es, uniendo datos, es, vale, no vamos a transmitir el virus tal vez con el aerosol, no en base a este virus en sí, sino en base a la experiencia de los virus que se transmiten por sangre y de los virus que se transmiten por vía respiratoria, pero sí parece que este virus en concreto tiene una potencial capacidad de contaminación a través de las heces. Con lo cual, lo que nos preocuparía es hacer una laparoscopia en que haya un aerosol de contenido intestinal. Con lo cual, lo primero que podemos decir es que tal vez hacer un TATME o un TAMIS en esta circunstancia no estaría muy indicado porque si el paciente está infectado podría convertir en aerosol las partículas pequeñas de heces con virus que podrían contaminar. Lo cual nos lleva también a la conclusión de que en cirugía electiva, por ejemplo, de una cirugía de colon derecho, donde vamos a hacer un anáctomo sin intracorpórea, tendríamos ahí ciertas dudas y en urgencias, que es el tema que tratamos, si hay una perforación intestinal también podríamos tener esta duda. De todas formas, a pesar de todo, seguimos avanzando y hay gente que puede llegar a decir, bueno, pero ¿para qué arriesgar? ¿No es mejor hacer una laparotomía? Y lo que tenemos que tener en claro es que hablamos de humo y de aerosoles, pero es que el humo y aerosol se produce tanto por la paroscopia como por la parotomía y lo que está claro es que tenemos un mayor control de ese humo quirúrgico en una cavidad cerrada por la paroscopia. Con lo cual, al final, lo que nos queda es que, y es lo que llegó a la conclusión la EAS y las seyes, es que nos ha costado muchísimos años tener evidencia científica para demostrar los beneficios de la paroscopia, la reducción de la estancia exponiendo al paciente a menos posibilidades de problemas intrahospitalaria, disminución de complicaciones de la herida que lleva en estancias más largas, con lo cual no es cuestión de ahora, por una suposición, donde incluso la evidencia nos lleva por otro camino, decir que hay que abandonar la laparoscopia. Con lo cual, al final, la recomendación final de las sociedades es vamos a hacer la paroscopia, pero vamos a proteger bien a los pacientes y lo que está claro es que los filtros podrían tener un valor, pero sin duda va a tener muchísimo valor cuando hacemos cirugía donde haya expuesto contenido intestinal y eso puede aparecer en cirugía sofá o gástrica cada vez que hacemos una anastomosis dentro del abdomen, tanto de urgencia como en cirugía arreglada. Lo que está claro es que parece que hay que tomar esas precauciones, que hay dudas, pero que parece que podría haber menos dudas si vamos a hacer cirugía que abriamos el intestino y lo que hay que hacer es protegerse mejor, son las conclusiones que están llegando, esto es un Twitter de hoy con revisión de la literatura, 18 artículos que llegan a las mismas conclusiones y lo que al final, lo que estamos llegando a conclusiones, pero en el fondo no deja de ser, y esto es un artículo también de sociedades ginecológicas, que no deja de ser recomendaciones de opinión de expertos sin ninguna base científica que nos diga que se va a producir un aerosol peligroso para los cirujanos, aunque aún así lo siguen recomendando y yo iría más hacia el concepto de producir un aerosol por la paroscopia si tenemos contenido intestinal. En definitiva, vamos a seguir luchando. Asterix y Obelix en el 2017 ya dijeron que íbamos a vencer al coronavirus, esperemos que sea así, y bueno, yo creo que los cirujanos tenemos un rol importante para vencer a este coronavirus y tomamos en cuenta todas las recomendaciones y hacemos las cosas lo mejor posible. Espero que hayan servido estas indicaciones para que todos saquemos mejor. Gracias. Lo que voy a poner yo, ¿estás aburrido allá? ¿Qué? ¿Estás aburrido allá? ¿Me puedo poner yo? Toma, Toma. Agrario, cuando quiera. Muchas gracias, Salva. Yo creo que la verdad que ha sido bastante clarificador porque efectivamente, como tú has dicho, desde el minuto uno parece que se criminalizó un poco a la laparoscopia porque asociamos aerosilización con neumoperitoneo, con exposición ambiental. Yo creo que poniendo sobre la balanza el que son procedimientos que son más cortos, que son procedimientos que van a estar menos tiempo ingresados, probablemente habría que replantearse sobre todo con la evidencia científica actual. Si os parece, de todas maneras, hacemos las preguntas al final. ¿Qué te parece? ¿Está Miguel en antena? Hola, Sagrario. Hola a todos. Sí, he tenido problemas técnicos, estoy de guardia, pero sí he conseguido conectarme. ¿Te parece que dejemos los comentarios para el final? Sí, 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 perfecto. He oído casi toda la charla de Salva. Yo creo que vamos aglutinando conceptos y al final aquí hay mucha amiga que rascar y yo creo que sí, que hacemos la tertulia al final. Efectivamente. Pues nada, continuamos con el siguiente ponente. El siguiente ponente es José Miguel Aranda, que es el coordinador de la sección de trauma y cirugía de urgencias de la ECE. Cuando quieras. Sí, perfecto. ¿Empezamos? Sí, perfecto. Sí. Bueno, yo voy a intentar ser rápido. Igual que Salva, pues agradecer, ¿no? A todo el empuje, a todo el grupo y a toda la Junta Directiva y a Eduardo, todo el empuje que está poniendo la ECE, ¿no? Para ponernos un poco, irnos poniendo un poco al día en este tema. Lo primero que quiero decir es que esta es una, pues, es una disecuación que impone mucho, ¿eh? Porque la verdad es que no hay nada. Y entonces, la verdad es que yo lo que he intentado es transmitir una serie de reflexiones que vamos a centrar, sobre todo, pues, desde la patología más prevalente, que son la penicidia y la colesicitis, hacia algunas consideraciones generales al resto de las patologías. Voy a ser un poco más extenso en cuanto a... Que voy a meter también si tenemos que cambiar indicación, ¿no? Aparte de cambiar vías de abordaje y volver abierto, especialmente en esta patología de máxima prevalencia, pues, que es básicamente dar una explicación, pues, a esta parte del esquema de recomendaciones generales, ¿no? Si empezamos en el mercado de la penicidia, esta es una tabla de los primeros metanálisis que se hicieron de una charla que yo debía hacer ya algún tiempo, de los primeros metanálisis que salieron sobre el tratamiento antibiótico de la penicidia no complicada, porque creo que el tratamiento de la penicidia es complicada, perforada, que no se está claro que tenemos que operarla, ¿no? Pero ha habido alguna duda de si teníamos que empezar a no operar la penicidia, ¿no? De esta tabla con tantos números, solamente quiero que os fijéis que las tasas de eficacia de este tratamiento que de inicio se publicaron estaban en torno al 60-70% y que las tasas de recurrencia estaban entre un 10-20%, es decir, que no era una panacea, ¿no? Este ensayo clínico, que se estudió APAC, se esperó muchísimo, porque era un ensayo con un muy buen diseño de no inferioridad, pero que cuando salió decepcionó un poco, porque el brazo de apendicentomía fue por abierto, era por abierto, y la laparoscopia es absolutamente diferente en la apendicitis, que comunicaba unas tasas de complicaciones de alrededor del 25% para la apendicentomía, en apendicitis no complicada, lo cual es absolutamente inasumible, pero que el dato más llamativo es que en la recurrencia las cifraba en torno incluso al 40%, al cabo de cinco años, con la mayoría de ellos en los dos primeros años, es decir, pues volví a insistir un poco, incluso agravando los resultados que inicialmente se publicaron. Estos son los últimos metaanálisis que han salido, algunos de los últimos, y todos se hablan del mismo resultado. Algunos, luego lo ven el vaso, el medio lleno, medio vacío, depende de cómo lo interpretes, pero lo que está claro es que todos coinciden que de cada diez pacientes con la apendicitis no complicada que les pongan tratamiento antibiótico, uno lo vas a tener que operar de inicio, y luego el 2-3 lo vas a tener que operar en el primer año, y 3-4 van a tener que acabar operados en los cinco primeros años. Claro, si lo ves al revés, dices, claro, que hay cinco que no se operan, pero, en fin, el tema es que conozcamos un poco el escenario donde acabaríamos, si dijéramos de no operar esta apendicitis. Y en cuanto a cambiar la vía, esto yo creo que está también clarísimo, esto es, por ejemplo, un metaanálisis sobre la paroscopia versus abierto en la apendicitomía, si cambiáramos de nuevo a la apendicitomía por vía abierta, tendríamos una tasa muchísimo mayor de infecciones de herida, que esto los hemos vivido, los que hemos vivido la apendicitomía por vía abierta, y estas infecciones no son baladíes, estas infecciones de herida llevaban un largo ingreso de algunos pacientes, curas complejas, estancia en plantas prolongadas, y a lo mejor este no es el mejor escenario precisamente para esto. Si vemos a la vesícula, si vamos a la colecistitis, este escenario lo conocemos quizá un poco mejor, porque antes de la paroscopia sí que tratábamos la vesícula de forma conservadora, con tratamiento antibiótico, y cuando ya salieron, pues esta es una copra clásica de Burusami, donde evidentemente la colecistomía precoz se definió como una técnica que es absolutamente costefectiva con respecto al manejo conservador y a la colecistomía diferida. Pero lo que sí es cierto es que sigue habiendo estudios y sigue habiendo marcos de trabajo, centros donde se hace tratamiento conservador de la colecistitis, y los resultados no son malos, los resultados tenemos que conocerlos, vas a tener un 80 o un 90% de éxito, y tienes que esperar una tasa de residuos aproximadamente de 20%, y luego es verdad que estos resultados incluso han mejorado un poco desde que disponemos de la extensión, por ejemplo, de la colecistostomía percutánea para sacar a esos pacientes de los cuales tienen un fracaso inicial de tratamiento o que recidivan, o que, es decir, estos resultados, digamos, este escenario lo manejamos un poco mejor, que es lo que transmitimos en el webinar pasado. Con respecto a la vía, yo creo que esto también está claro, es decir, si hay alguna patología que tiene, donde la paroscopia es el estándar, y se convirtió en el estándar fue la patología de la vesícula biliar. Si volviéramos a operar la colecistitis por abierto, tendríamos una mayor morbimortalidad estadísticamente significativa, como se deduce de este metanálisis, y una, de nuevo, una tasa de infección de herida altísima, y infecciones de herida que son complejas como todos sabéis. Con esto que os quiero transmitir, pues que, más que cambiar, yo no creo que haya que cambiar ni indicaciones, ni posiblemente tengamos que cambiar vía de abordaje, y esto va muy en relación con lo que, pues, con lo que, con lo que ha comentado Salva, y lo que probablemente oigamos a continuación, lo que tenemos que hacer es individualizar al paciente y tener presente una serie de cosas. Mira, lo primero que tiene que conocer uno es el nivel de alerta del hospital donde esté. Aquí tenéis los escenarios propuestos de la ECE y, como veis, desde el escenario 2 hasta el 4, ojalá no lleguemos nunca al 5, pero en todos los escenarios tenemos que tener la urgencia, pero no es lo mismo el planteamiento que puedes hacerte con un paciente en un escenario 2 que en un escenario 4, evidentemente. Es importante que conozcamos, en algunos centros se está dando, en el mío se dio, por ejemplo, un brote, donde de pronto hubo una explosión, un foco de COVID posoperatorio que tuvo implicado a varios enfermos y a varios personal de enfermería y es importante que conozcamos si estamos en esta situación porque en ese momento podemos considerar a lo mejor otro tipo de decisiones con determinados pacientes de determinadas patologías. Pero yo creo que esta es una de las partes más importantes. Tenemos que centrarnos en determinar el estatus COVID preoperatorio de todos los pacientes que pasan por la urgencia. Si consultáis el documento de recomendaciones de la urgencia, esto está clarísimo. Hemos intentado hacer mucho hincapié en esto porque esto es lo que nos permitirá más tomar decisiones. Luego, la repercusión que tenga tanto la patología urgente como la infección viral si la tiene el paciente. Es decir, no es lo mismo un paciente COVID que un paciente no COVID y no es lo mismo un paciente COVID que tenga una insuficiencia respiratoria severa que un paciente que tenga otro perfil clínico. Tendremos que considerar la técnica quirúrgica también y luego, por parte del profesional, a la menor duda, más que dudar entre la vía de abordaje y si operar o no, lo que hay que hacer entre la menor duda es protegerse. Y esto es lo que hemos intentado también hacer mucho hincapié en el documento. Y tomar todas las medidas de precaución con el abordaje napaloscópico que vamos a desarrollar a lo largo del webinar. Y luego, por último, os he puesto aquí una cosa que es hay que valorar la capacidad física de uno con el epipuesto porque no es fácil operar con esto. Y yo creo que esto tiene que entrar también en la consideración de la técnica que finalmente hagas. Y luego, si hacemos grandes políticas de bloque, es decir, si vamos a tratar conservadoramente determinadas patologías, lo que sí os aconsejo es que actuéis como servicio y no como equipos de guardia independiente. Es decir, si todos decidimos vamos a tratar la apendicitis con antibióticos porque estamos en una situación de alerta 4, vamos todos, ¿no? Y comunicarlo, comunicarlo porque estos datos serían muy interesantes. Y ya para finalizar, extendiéndolo al resto de la patología, os he querido poner esto lo más gráfico posible porque esto lo tenéis que extender, yo creo, a todos vuestros pacientes de urgencia. Mirad, con esto lo que os he querido poner es que determinadas patologías que en condiciones normales podríais intentar un tratamiento conservador, a lo mejor en este momento tenéis que pensar operarlas y darle una resolución más rápida. Por ejemplo, una diverticulitis pues grado 2-3 de la UES, es una diverticulitis con un neumo extra-luminal a distancia, con un poco de líquido que tú sabes que ingresándolo puedes tratar conservadoramente pero tienes un alto un porcentaje fracaso del 20-30% y que tienes que hacer el tag de control que van a coleccionar que a lo mejor tienes que pinchar. A lo mejor ese paciente que en condiciones normales planteas un tratamiento conservador tienes que pensar que su mejor solución en este momento es una cirugía resolutiva, un Harman y que salga cuanto antes del hospital. Y al revés, con lecistitis de 7 días de un paciente que se ha tomado el antiagregante hace 2, que tiene un poco de EPOC y que 75 años, que normalmente fuerzas un poco en la indicación pues a lo mejor en este momento no tienes que hacerlo sino todo lo contrario. Es decir, hacer una balanza hacia el lado opuesto o lo mismo pasa pues que la actuación de colon izquierdo creas o no creas en los stents puede ser su momento en este momento para ellos y todo dependiendo de los factores que os he dicho antes. Y nada más, ya pues en la terminar en relación a todo lo que estamos leyendo ahora es que esto me hizo mucha gracia y está basado como diría nuestro humorista Paco Gandía en un hecho verídico de un doctorando que le pasó esto que tenéis aquí en una tesis doctoral. Nada más, muchas gracias. Estoy para los comentarios. Miguel, no sé si quieres comentar algo, Miguel, abre el micro. Bueno, lo que habíamos comentado antes, Sagrado y yo, yo creo que vamos viendo todo y vamos comentando. Yo lo único que tenía que aportar es que efectivamente cada uno estamos sufriendo en nuestro hospital todo esto del COVID y cada uno estamos con nuestras historias. Estamos teniendo muchos recelos de los anestesistas porque, como dice el doctor Salvador Morales, todavía no se ha demostrado. se ha ido, se le ha ido la voz. ¿Me oyes ahora? Sí. Sí, perfecto. Como acaba de decir el anterior ponente, la mejor defensa desde luego es la cirugía mínimamente invasiva. Estamos apartados del hipotético virus que esté en el mismo. Yo creo que al final de las cuatro intervenciones, Sagrario y yo podemos empezar a comentar y a charlar con todos. ¿Te parece, Sagrario? Totalmente de acuerdo y sacamos los tres o cuatro puntos que podemos dejar críticos del webinar. Muy bien. Pues adelante la siguiente ponente, Sandra García Botella, quien nos va a hablar sobre todo el tema de los filtros un poco en continuidad a la charla que ha dado Salva. Sandra. Bueno, a ver que comparto pantalla. se ve bien, ¿no? Se ve bien, se ve bien. Vale. Bueno, me sumo a los agradecimientos y bueno, no me quiero extender que quiero que haya tiempo para la discusión. Yo voy a hablaros un poco de lo que ha ido saliendo y una vez que decidimos hacer cirugía laparoscópica, cuáles son las precauciones y de qué disponemos para hacerlo con la mayor seguridad posible. Lo primero que tenemos que tener en cuenta y que ya lo ha comentado Salva es que se trata de un virus que no es pequeño en comparación con otros que ya se conocen. El tamaño del SARS-CoV-2 es de 0,07 micras a 0,12 micras. Este tamaño es grande si lo comparamos con los virus más conocidos como es el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C con los que se ha trabajado muchísimo, se han hecho todos los filtros de la laparoscopia para evitar precisamente de esto que estamos hablando. El virus de la hepatitis B tiene un tamaño más pequeño de 0,04 y el virus de la hepatitis C tiene un tamaño de 0,03. Quiero decir con esto que los sistemas que hasta ahora se han ido comercializando previamente a esto eran filtros pensados para partículas se ve aquí en la pantalla de un tamaño mayor o igual a 0,2 micras con lo cual los filtros yo no voy a poner todas las casas comerciales he sacado diferentes modelos para que veáis de lo que disponemos ahora mismo en los diferentes hospitales. Estos filtros están pensados para un tamaño mayor o igual de 0,02. en el hipotético caso o en el caso de que pensáramos que en el neumoperitoneo podríamos tener la presencia del coronavirus estos filtros serían capaces de retenerlos de cogerlos. Tenemos este tipo uno de los filtros es este tipo que es como una roseta os pongo aquí un vídeo de cómo se conecta con una bueno tiene el sistema Wearlock que se conecta al trocar que ya sabéis todos lleva esta rueda que permite la extracción que no sea tan brusca del humo para que no nos quedemos sin humoperitoneo y de aquí irá al filtro el filtro donde quedará teóricamente atrapado el virus pero si aún así queremos mayor seguridad o mayor extracción del humo podemos conectarle en este caso veis en el vídeo un aspirador convencional de cirugía abierta que lo vamos a conectar al revés veis que esta sería la parte donde conectaríamos al aspirador al sistema de aspiración lo conectamos al filtro y en la parte donde tendríamos el terminal de aspiración lo conectaríamos al aspirador avanzo hay otro otro tipo de filtros comercializados que es este que veis aquí de Medtronic os voy poniendo el vídeo mientras que hablo para que veáis cómo se conecta este lleva en el sistema incorporada la rueda para calibrar la cantidad de humo que extraemos mientras que estamos operando bueno es otro sistema que también funciona bastante bien que sepáis que está en el mercado y que bueno pues que está disponible en diferentes hospitales pero si no tenemos ninguno de estos filtros en nuestros hospitales pues porque no hay recursos o porque no están disponibles buscando con todo lo que está saliendo encontramos en un artículo de lanas que utilizan los filtros que se utilizan para la ventilación mecánica estos filtros tienen un 99,9 de eficacia en retener partículas contra como os he dicho contra el virus B y el virus C esta publicación del ANALS utilizan el filtro que se utilizaría para la ventilación esto sería el terminal del tubo orotraqueal que lo conectan a este filtro y un sistema de sueros en esta publicación del ANALS no utilizan un sistema adicional de aspirados sino que confían simplemente que este filtro va a quedar atrapado la posible presencia del coronavirus en el en el neumoperitoneo al extraerlo como es un sistema pasivo nos explican en el trabajo que es recomendable que el tubo sea corto para disminuir la resistencia al flujo de extracción del neumoperitoneo yo os he ido trayendo diferentes vídeos que luego os dejaré el enlace para que los veáis más tranquilamente porque bueno pues la gente ha ido ideando cosas para me han parecido válidos para hacer una extracción segura que es lo más importante cuando nos planteamos una laparoscopia los compañeros de Zaragoza del equipo del doctor Blas os voy a ir lanzando el vídeo en lo que explico esto dan un paso más al filtro además de tener un filtro hacen un sello de agua vais viendo a la vez que yo hablo en la imagen como lo como lo montan pero en el dibujo es muy ilustrativo está muy bien con agua y lejía la proporción de agua y lejía que hay que meter en la bolsa de aspiración es de 1 a 50 ¿vale? esa sería la dilución ideal para que de 2 a 50 perdón es decir si tú metes 2 cc de lejía tienes que meter 10 cc de agua ¿vale? entonces haces un sello de agua como haríamos en un pleurebag por ejemplo entonces con un igual que hemos hecho en el vídeo anterior con un esto que tiene en la mano simplemente es un aspirador ¿no? el tubo que se ve en la pantalla lo meten dentro de la bolsa del recipiente de aspiración a ese recipiente de aspiración le van a meter el sello de agua con lejía y van a conectar pues todo igual que hemos visto en los vídeos anteriores ¿vale? si no tenemos filtros y no tenemos el sistema de filtro de los respiradores que hay que en todos los hospitales los hay pues esta es otra manera más que es ideada que es con esto es el sistema de lavado de urología que también lo hay disponible en todos los hospitales donde haya urología simplemente utilizar este sistema porque tiene la llave que permite la regulación de la extracción del humo que no sea tan brusca ni nos quedemos sin neumoperitoneo de golpe aquí lo que hacemos es cortar los extremos y unir al trocar una de las partes y al aspirador la otra y con la llave con la rueda regular la cantidad de neumoperitoneo que extraemos aquí sí que tendríamos que poner el sello de agua en el sello de agua y lejía en el aspirador porque aquí no estamos teniendo filtro de por medio ¿vale? y para terminar os pongo este último vídeo que en el que además o sea utilizan un sistema de aspiración son de los compañeros de son espacios de Mallorca en el que utilizan un pleurebag como sistema de aspiración y sello de agua y lejía utilizan un catéter de o sea un tubo de tórax del calibre del 24 cortan el extremo proximal y lo conectan directamente a lo que he explicado antes al sistema de al filtro de los respiradores ¿vale? En esta última diapositiva os pongo aquí el enlace a Youtube donde están no solo estos vídeos que os he traído sino muchos más están recopilados muchos más vídeos donde podéis sacar ideas y tal lo más importante una cosa son los filtros y no me quiero olvidar de decir las precauciones que tenéis que tener con la laparoscopia importante ajustar bien los trócares a la piel es decir que no se nos esté filtrando el neomoperitoneo entre la piel y el trócar si tenéis trócares con balón pues mejor porque ahí no se va a filtrar si no podéis poner un método un poco más casero si ajustáis bien no se debería filtrar nada pero si no podéis poner una gasa húmeda alrededor del trócar para filtrarlo bien trabajar siempre a bajas dosis de neomoperitoneo vale y bueno importante intentar utilizar solo una entrada de aire vale de neomoperitoneo no dos neomoperitoneos y importante al finalizar la cirugía hay que extraer todo el neomoperitoneo antes de sacar los trócares con los filtros y con sistemas de aspiración y nada más muchas gracias luego ya si queréis abrimos el turno de preguntas muchas gracias Sandra por la por la esta tercera ponencia bueno quiero señalar en este momento estamos cerca de 350 personas en online y un poco agradeceros el respeto a todos de tener los micros apagados porque eso nos favorece el poder que no haya interferencias y tal agradeceros el respeto hacia todos y sin más vamos a ir con la última ponencia y luego vamos a ir un poco comentando todo lo que se está a través del chat de preguntas o matizaciones y tal pues el doctor Esteban Martín sobre equipos de protección durante la laparoscopia en urgencias Esteban cuando quieras hola buenas tardes muchas gracias por asistir a este webinar y por la invitación a participar como ponente y bien pues esta última charla del webinar es acerca de un tema pues que ha suscitado por diferentes razones mucha polémica debido principalmente pues a la escasez de equipos de protección individual que sobre todo hemos sufrido en las primeras semanas en las zonas donde ha habido una mayor incidencia de la COVID en el caso específico de la laparoscopia pues vamos a discutir algunas de las peculiaridades acerca de sus necesidades y demás bueno y qué decir tiene que a estas alturas hemos visto bueno pues a nuestros compañeros tanto de aquí en España como en distintos países del mundo y bueno yo te diría que hasta de la galaxia de tener todo tipo de trajes COVID más o menos elaborados más o menos pues manufacturados con mucha urgencia y mucha prisa y que no pocas veces pues no se ajustaban a las necesidades reales de protección ante esta pandemia que por desgracia pues todavía no conocemos del todo bien como para definir qué grado de protección necesitamos en cada momento y en cada situación en cada escenario que tenemos lo que sí sabemos acerca de este virus es que principalmente se transmite por contacto por gotas que en procedimientos generadores de aerosoles de los que hablaremos ahora aunque ya he hablado también mis compañeros antes es posible la transmisión aérea que el equipo de protección individual y este es un concepto muy importante es solo una parte de todo un sistema de protección contra la transmisión que sigue incluyendo el higiene de manos frecuente la distancia en el quirófano mantener el mínimo número de personas posible dentro con el material que vas a necesitar dentro reducir el tráfico al mínimo posible hacer posible tener presión negativa etcétera las recomendaciones de este uso de equipos de protección individual por las organizaciones internacionales pues han sido generalizadas y además consistente e insistente sin embargo el uso de equipos de protección individual todavía no ha sido lo suficientemente generalizado en algunos escenarios sabemos también que su uso adecuado pues reduce significativamente el riesgo de transmisión infección viral que cuando hablamos de procedimientos protección contra procedimientos generadores de aerosoles lo ideal es incluir mascarillas tipo FFP3 que es el nivel máximo de protección que entran hasta un 98% de partículas aunque como veremos en el caso que nos ocupa probablemente vamos a lo que sabemos nos valdría con unas FFP2 y por último pues que también igual que debemos utilizar siempre que sea pertinente un equipo de protección individual su sobreutilización pues puede ser una forma de utilización incorrecta y eso también lo debemos tener presente porque puede agotar los stock producir una escasez evitable y aumentar así el riesgo del personal que lo puede necesitar en un momento dado y no disponer de él aunque hasta ahora estemos mucho más familiarizados con la situación contra ¿Y en qué situaciones se producen aerosoles respiratorios? Bueno, pues lógicamente durante la intubación orotraqueal y todos los procedimientos relacionados con lo cual pues en quirófano en cualquier anestesia general donde el paciente tenga que ser intubado se va a dar esa situación potencial en pacientes portadores de tracheostomía sobre todo si esto se manipula en situaciones de ventilación con mascarilla donde no esté perfectamente adaptada la cara en situaciones de ventilación no invasiva en general en cualquier ventilación con presión positiva si la vía aérea no está completamente sellada en procedimientos de aspiración traqueal o de inserción de una sonda nosogástrica lo cual no es infrecuente tampoco en el quirófano ya sea en la parotomía ya sea en la paroscopia por supuesto en situaciones en las que se haga broncoscopia al lavado broncoalveolar en cuando el paciente se le induce al esputo de ahí pues habréis oído que incluso ha habido cierta polémica en cómo realizar la fisioterapia de pacientes que estaban en respiratoria en UCI o en una fase muy infectiva o situaciones donde se ponga al paciente gafas nasales de alto flujo en algunos procedimientos odontológicos y durante la realización de reanimación cardiopulmonar sería el listado de los principales procedimientos que producen la aerosolización respiratoria en nuestro caso en el quirófano principalmente nos encontraremos con la intubación orotraqueal y quizá con una exerción de sondana sobástica también se puede producir aerosolización tisular o de sangre como decía el doctor Morales en las heces o en la sangre también se ha encontrado que está el virus viable y aunque no es bien conocida su transmisión en este tipo de fluidos o de tejidos el principio de precaución que siempre nos es útil a los cirujanos pues nos aconseja tener un cuidado especial en esta situación en general en los procedimientos quirúrgicos traducido literalmente con dispositivos de alta velocidad aunque sabemos que por ejemplo un bisturio armónico o el humo del bisturio eléctrico también puede aerosolizar partículas virales con un potencial todavía no bien conocido de infectividad y en algunos procedimientos o noctónicos bien con esto si nos vamos a el algoritmo que recomienda la Asociación Española de Cirujanos que recomendamos nosotros pues vemos que todos los pacientes a los que operemos de urgencias deberíamos considerar que son pacientes en los que hay que extremar la protección del equipo independientemente del tipo de abordaje que vayamos a hacer y a ser posible en condiciones EPI o de equipo de protección individual o de máxima protección lo que más se le pareció si puede ser un EPI reglado como el que vamos a mostrar ahora que es el que nosotros aconsejamos pues mejor que mejor por supuesto teniendo en cuenta la posibilidad de aerosolización del procedimiento que vamos a realizar la vía de abordaje y las posibles dificultades que preveamos naturalmente a veces se le escapa que no es lo mismo hacer un quirófano de locales o una hernia programada que hacer una peritonitis donde bueno pues uno se va a encontrar en muchas situaciones más potenciales de aerosolización de fluidos etcétera quirófano como el anestesiólogo o el técnico Jano se equipen con equipo de protección individual y bueno pues tan importante en este caso en el tema de los equipos de protección individual es la colocación o el donning como la retirada o el doping que por cierto es la fase en la que se pueden producir más errores y más potencial de contaminación y de infección bien a modo de resumen sobre la colocación o donning del equipo de protección individual voy a mostraros el vídeo que realizamos para la Asociación Española de Cirujanos pues en una fase muy inicial de toda esta situación de pandemia con lo cual bueno pues posiblemente a estas alturas seguro que todos diréis bueno pues yo ya lo he hecho y no esto lo hago exactamente igual y demás digamos que en Glova es un protocolo bastante aplicable a prácticamente todos los hospitales y donde vamos a poder ver cuáles son los principios y luego si queréis comentarlo más importantes vamos a ver el vídeo pues en tiempo real lo vamos a ir comentando lo primero por supuesto que muchas veces se nos olvida es algo tan simple como retirar los objetos personales y guardarlos pero no llevarlos puestos mientras realizamos la intervención hacemos una higiene estándar de manos nos colocamos en este caso un segundo par de calzas si disponemos de un primer par de calzas ya altas pues mucho mejor el primer gorro que también será desechable y el primer par de guantes aunque aquí veáis que son guantes quirúrgicos estériles no es necesario valen perfectamente unos guantes de nitrilo normal posteriormente nos colocaremos una bata impermeable si tenemos previsto que vamos a tener que hacer utilizar el rayo para hacer una escopia de una vía biliar o lo que sea el momento de colocar el mandil de plomo sería después de la bata impermeable posteriormente una mascarilla FFP2 o FFP3 para operar recomendamos siempre utilizar una mascarilla quirúrgica encima de la mascarilla FFP2 que muchas veces para sellar bien a la cara la tenemos que asegurar con cinta aislante o algo similar y posteriormente las gafas protectoras con esto en principio sería suficiente para una laparoscopia en general el segundo gorro quirúrgico y la pantalla facial por la propia naturaleza de la laparoscopia no va a ser necesario porque la posibilidad de salpicaduras es bastante menor que en una cirugía abierta y porque además el propio acetato de la pantalla facial puede dificultar una adecuada visualización con la mayor nitidez posible de la pantalla de la laparoscopia no obstante como os he comentado antes todo esto es sujeto a tenerlo siempre en la cabeza aunque hay un posible cambio de planes o una situación imprevista una vez entramos en el quirófano nos colocamos la bata quirúrgica con ayuda para atarla solo la ataremos en la parte posterior y en el nudo lateral nada más para facilitar su posterior retirada y aquí nos colocamos el segundo par de guantes este sí estériles y preferiblemente en la manga más larga posible y aquí tendríamos a nuestro compañero preparado para empezar cualquier intervención muy bien supongamos que realizamos la intervención sin incidencias la terminamos y ahora vamos a retirar a hacer la retirada del equipo de protección individual o el dofin y aquí pues sí que hay que ser especialmente metódico siempre hay que contar con un checklist y siempre hay que contar con un espejo y un espejo es tu mejor amigo es otro profesional que va a estar vigilando que uno realice cada paso de retirada del equipo de protección individual de la forma adecuada en tiempo y forma bien lo primero que vamos a hacer es retirarnos la capa exterior que ha estado en contacto directo con el paciente que es lo primero que nos quitamos pues el segundo par de guantes estériles sin tocarlos sin tocarlos por fuera mejor dicho con mucho cuidado los desechamos en un contenedor que debemos tener cerca inmediatamente después de cada paso veréis que recomendamos un lavado de guantes de guantes interiores en interior estériles con solución hidroalcohólica el paso siguiente es la retirada de la bata quirúrgica siempre de atrás hacia adelante evitando a medida de lo posible tocarla por fuera solo por la parte interna y plegándola de forma que la parte exterior lo que ha estado en contacto con el paciente quede hacia adentro y no en contacto con el medio ambiente impidiendo la contaminación se desecha igualmente y uno se lava los guantes interiores con solución hidroalcohólica repetimos el paso con las calzas o polinas que llevemos y un nuevo lavado después si llevamos pantalla facial lo retiramos de forma que tengamos la cabeza siempre inclinada hacia adelante y los ojos cerrados si no llevamos una gafas de protección lógicamente conjunto con el segundo gorro es decir de atrás hacia adelante si vamos a reutilizar la pantalla la dejamos en un contenedor con líquido desinfectante y nos lavamos la mano repetimos el procedimiento con las gafas cerradas que probablemente va a ser lo único que llevemos en una laparoscopia cabeza inclinada hacia adelante ojos y boca cerrados y la dejamos en bandaje con desinfectante retiramos lavamos con solución hidroalcohólica quitamos el gorro quitamos la mascarilla quirúrgica lavamos con solución hidroalcohólica y una vez hecho esto aunque aquí veáis en el vídeo que lo está haciendo dentro del quirófano podríamos retirarnos lo que nos queda que ya sería la bate impermeable y la última mascarilla en un antiquirófano o en el exterior del quirófano traspasar si disponemos de ello por un barriño de lavado para las suelas de los huecos que deben ser cerrados el último paso pues es una higiene de manos normal y corriente donde ya terminamos de retirarnos todo el equipo por último ¿es necesario cambiarse de ropa después de cada procedimiento ducharse, etcétera? pues un poco ajustado al tipo de procedimiento que uno vaya a hacer lógicamente si es una laparoscopia sin incidencias pues no tiene uno que salir corriendo de quirófano a ducharse y a cambiarse de ropa inmediatamente siempre es recomendable cambiarse de pijama ante la mas mínima dupa eso que no os quepa ninguno ¿cuáles son los dos puntos más importantes en el DOFIN en la retirada? el checklist necesitamos tener un listado que nuestro espejo nos va a dictar el espejo es otro profesional entrenado que sepa cómo se pone y cómo se retira un equipo de protección individual tiene que ir recitándonos las instrucciones de lo que tenemos que hacer y nos tiene que señalar si cometemos algún fallo o estamos haciendo algo incorrecto porque es al final de la cirugía al final de cualquier procedimiento en una situación de sospecha de COVID-19 en este caso sería una situación de urgencias donde se pueden cometer las fallas más fácilmente el cirujano puede estar cansado el cirujano o la enfermera quien sea se pueden cometer descuidos puede haber contaminación inadvertida durante el procedimiento y es donde hay que ser especialmente cuidados hay algunos estudios que ya señalan con el nivel de evidencia que tenemos que es muy justito como hemos señalado todos que nos sirve tanto un instructor de presencia como el tener un videoentrenamiento para la colocación y retirada del equipo de protección individual por último bueno pues recordar que la utilización frecuente de estos equipos de protección individual pues se ha visto que bueno pues puede uno presentar una serie de lesiones principalmente en relación con las zonas de apoyo de la mascarilla FFP2 y las gafas de protección entonces siempre teniendo en cuenta la posibilidad de utilizar apósitos para aliviar las zonas de apoyo que no perjudiquen al sellado especialmente en las zonas de alta incidencia donde el uso de estos equipos pues vaya a ser muy frecuente ¿qué dudas nos quedan todavía sin resolver a este respecto? bueno la principal es que el nivel de evidencia más habitual que nos encontramos cuando hablamos de este tema es la opinión de los expertos que como sabemos es uno de los niveles más bajos de evidencia hay algunos estudios con virus previos se van publicando pues con cierta premura revisiones narrativas comparativas de series cortas y esa es la evidencia a la que nos tenemos que apoyar de momento ¿la utilización de buzos puede ser mejor que batas puede ser mejor que los mandiles impermeables? pues podría ser para nuestro contexto probablemente no vamos a necesitar un buzo que para el quirófano puede ser más incómodo darnos más calor restarnos un poquito de visibilidad y de nitidez pensamos que sobre todo para una cirugía laparoscópica donde el potencial de contaminación en teoría es algo menor más nos bastaría con las batas como os he mostrado hasta ahora la recomendación del Dófino apoyado en instrucciones verbales todavía es militaria y además es repetitiva siempre lo que llaman los anglosajones el body system el sistema de colegas o de amiguetes como uno lo prefiera llamar pero siempre tener un profesional vigilándote suministrando la solución hidroalcohólica después de cada paso y recordándote el orden en el que tienes que ir retirándote los elementos del equipo de protección individual hay estudios donde reconocen que si uno lleva un sistema respirador presurizado con purificador de aire puede ser mejor que una mascarilla si alguno de vosotros contáis con ello en el hospital pues os doy mi enhorabuena yo ni siquiera he visto ninguno todavía y creo que no se va a generalizar en nuestro medio el tipo de mascarilla es a utilizar mínimo una FFP2 para cualquier cirugía si es FFP3 o enero 25 que es el equivalente a la FFP2 sería suficiente siempre recomendamos cubrirlo con una mascarilla quirúrgica es un elemento más de barrera y además permitiría la reutilización de la mascarilla para otro procedimiento en situaciones donde puede haber cierta escasez no está de más tenerlo presente se acepta la reutilización de este tipo de mascarillas mediante vapor ultravioleta aunque la recomendación es que preferiblemente sea para un solo uso siempre que haya disponibilidad suficiente también existe una recomendación de doble guante más por convención que porque haya demostrado en este caso concreto una mayor eficacia y bueno en cuanto a las medidas de utilizar una capucha la ducha la ducha posoperatoria otros procedimientos de descontaminación de la ropa de los efectos personales aislamiento del personal sanitario de sus familiares y demás durante el tiempo que están prestando servicio en zonas de alta incidencia de COVID bueno pues se considera que debe ser aplicado pues razonablemente en función del riesgo de los procedimientos a los que dicho personal se vaya a enfrentar y esto pues resumiría un poco nuestra postura actual con respecto a los equipos de protección individual con esto creo que hemos terminado estas charlas de este webinar muchas gracias otra vez y por supuesto para el turno de preguntas pues cuando quieran los moderadores Muchas gracias Esteban por la ponencia yo lo que os pediría tanto a los ponentes como a los moderadores que abriereis los micrófonos y muchas muchas preguntas o comentarios se han ido aclarando a través del chat pero Sagrario o Miguel cuando queráis hacer los comentarios que consideréis Miguel si te parece yo quería hacer un comentario bueno lo primero enhorabuena a los cuatro ponentes porque creo que habéis tocado temas muy muy controvertidos y hasta el punto que desde un mes para acá lo que se ha dicho hoy al principio era prácticamente lo contrario eso da un poco la idea de lo que habéis dicho el bajo nivel de evidencia y que vamos aprendiendo un poco a golpe de la propia experiencia de cada uno o sea más que nivel de evidencia es nivel de experiencia yo quería arrancar un poco la charla con Salva Morales que me parece que ha hecho una exposición magnífica pero parece que hemos transmitido que la laparoscopia fundamentalmente no va a producir aerosoles no va a aumentar el riesgo entonces todo lo que viene después de filtros de EPIs y demás parece que sería como menos importante Salva comentanos yo lo que he venido a decir la laparoscopia produce aerosoles eso no hay ninguna duda la duda que hay es si esos aerosoles son peligrosos o no ahí está la gran duda la evidencia parece primero que la tendencia es que parece que son aerosoles no contaminantes o que no van a infectar da la impresión en base a la literatura de otros virus lógicamente eso no es evidencia simplemente estamos trasladando el conocimiento y después que si a ese paciente va a haber una apertura de una víscera pues que puede haber las heces que está demostrado que hay una potencial contaminación ese aerosol puede ser más contaminante o más infectante como existe esa posibilidad al final de la historia tiene sentido el filtro pero la clave de todo esto es que aerosol va a ser más peligroso el controlado de la paroscopia o el descontrolado en una cirugía abierta y al parecer el descontrolado de una cirugía abierta puede tener más consecuencias que el controlado de una cirugía la paroscopia esa es básicamente el concepto y lo que he intentado llevar pero todo esto son transferencias de conocimientos de virus que se comportan en comportan por transmisión sanguínea y virus que se comportan por transmisión respiratoria y esa transmisión de conocimiento nos lleva a esas conclusiones que además José Miguel Cisnero cuando dio su charla el jefe de infecciosos de mi hospital nos dio la charla hace tres webinar dijo que realmente no había ninguna evidencia que el aerosol de una laparoscopia estándar en líquido peritoneal fuera a ser transmisor de una enfermedad o infectar el cirugano o sea que el resumen sería salvar no denostar la laparoscopia tener claro que la laparoscopia produce aerosoles controlados y que esos aerosoles controlados los controlaremos con lo que comentamos posteriormente con filtros y demás eso sería un poco el concepto a transmitir ¿no? sí yo creo que sí ¿verdad? Miguel Sagrario sí si me permites felicitar a los cuatro ponentes me parece un tema súper interesante porque como he dicho antes yo creo que estamos volviendo un poquito atrás y actualmente lo único que tenemos son pues transmisión de conocimientos y esto del webinar está fenomenal nos juntamos todos y nos contamos todo yo creo que Salva está absolutamente en lo cierto lo que ha apuntado José es peligroso porque se está incluso planteando cambiar las indicaciones que tantos y tantos años nos ha costado tanto en urgencias como en cirugía oncológica programada y es importantísimo aprovecho que está aquí el doctor Martín Dolor moviéndonos para saludarle porque esto lo hemos estado haciendo en Medina durante muchos años el controlar el circuito de humo que es lo que hablábamos anteriormente ahora estamos hablando de humo con un posible virus que todavía no se ha demostrado desde luego en mi opinión la conferencia que nos ha dado Sandra es espectacular porque esto nos va a cambiar o sea estamos seguros que con la laparoscopia podemos controlar hablar del circuito de humo de neumoperitoneo entre comillas contaminado o no eso lo demostrarán los artículos posteriormente pero desde luego es la mejor forma de llevar ese circuito de humo o de neumoperitoneo contaminado al exterior sin pasar por el ambiente del quirófano yo creo que tenemos que transmitir nuestras experiencias y esto nos va a empezar a hacer que todos empecemos a usar filtros en cuanto a los filtros como ha dicho Sandra es importante distinguir los filtros que valen de los filtros que no valen no valen todos los filtros he tenido la oportunidad ahora de embeberme mucho en este tema gracias a Juanma Suárez que me ha aportado una colaboración para la revista Andaluza y los filtros no son todos iguales los filtros tienen que ser unos filtros testados EPA que se llama que son unos filtros de una eficiencia alta para el atrapamiento de partículas de aire que tienen que tener un comportamiento hay una nomenclatura de 10 a 14 hay unos que son ULPA que son lo que ha dicho Sandra que consiguen atrapar virus en un rango de 0,01 micrómetros a 0,10 y ahí es donde estamos navegando con el COVID no todos los filtros valen entonces no necesitaríamos pantalla no tenemos contacto con las vísceras con las heces y si ese humo ese humo está contaminado lo estamos conduciendo fuera del quirófano directamente y en cuanto a todos los mecanismos que están saliendo que aportan con los de lejía y tal hasta que tengamos estos filtros y hasta que nuestros artículos puedan demostrar que estamos atrapando el humo o el neumoperitoneo contaminado yo creo que debemos hacerlo y debemos promulgar incluso más la laparoscopia porque la cirugía abierta tenemos más contacto con el enfermo directamente el láser el ligasur el bisturí monopolar producen unos humos que está claro que el virus del papiloma el papilomavirus el virus de la hepatitis B están presentes en ese humo entonces yo creo que el resumen de las cuatro charlas es brutal efectivamente es agrario nos cambia el concepto hace dos meses pensábamos que era la laparoscopia no locura yo he tenido discusiones impresionantes aquí en el hospital por intentar hacer y por hacer en COVID todavía dudosos la laparoscopia y ahora yo creo que poco a poco vamos viendo que no es tan malo e incluso va a ser mejor que la cirugía abierta si quieres hacer alguna pregunta concreta Sagradio pues yo quería simplemente comentar y bueno yo creo incluso que cierren también los ponentes pero transmitir a los a lo que por completar a lo que tú has dicho que como todavía estamos en fase de aprendizaje aunque los filtros nos protegen aunque cada vez irán mejorando la charla que ha dado Esteban yo creo que no podemos bajar la guardia ni lo que ha comentado José Aranda en que todo paciente que entra por el servicio de urgencias va a ser considerado sospechoso COVID y de la misma manera que ha dejado muy claramente Esteban que ante la duda todavía protegidos con los EPIs perfectamente o sea que tenemos todavía mucho que aprender yo creo que esto no he hecho más que empezar y que tenemos que aprender de nuestra propia experiencia No sé los ponentes si queréis Yo le preguntaría a Sandra Sandra en redes ha habido mucha discusión sobre el impacto que puede tener el AirSeal si realmente tú lo que has visto si realmente aporta en esta circunstancia pues que no es un filtro pero actúa creando una barrera ¿tú cómo lo ves o qué has visto en ese sentido? lo acabo de poner en el chat que tiene un sistema de evacuación y filtrado con un filtro de 0,01 micras o sea que en principio sería adecuado no lo he puesto en la charla pues porque ya no me daba para más pero es un sistema perfectamente válido incluso probablemente mejor porque te mete el neumoperitoneo y te lo extrae a la misma velocidad con lo cual probablemente lleves un control bastante estricto no sé qué quiere decir y además hay también torres de la paroscopia que tienen un sistema que cuando tú coagulas chupa el aire y hay algunas torres de la paroscopia que tienen esas conexiones que también funcionarían que sería una alternativa Sí Sandra yo he leído a propósito en las recomendaciones de las AGES el AirSILS es un sistema que va solamente por un trocar con un triple canal y hace una aspiración o sea hace una insuflación del neumoperitoneo y aspiración a la vez en la parte superior del AirSILS existe una membranita y una especie de tapa de silenciador y comenta a las AGES que puede haber una pequeña aerosolización porque los dos canales están introducidos en el mismo trocar el canal de insuflación y el canal de extracción entonces recomiendan no es que denosten el AirSIL en absoluto sino que recomiendan utilizar el AirSIL solamente como insuflador y en otro trocar evacuar el gas por otro trocar para evitar esa pequeña desfase de insuflación exuflación que hay en la boquilla de él por eso yo creo que la recomendación lo has dicho muy bien en tu charla serían entrada por un trocar salida por otro trocar y solo salida por ese trocar desde el principio hasta el fin regulándolo y a una extracción fuera del quirófano Oye, una pregunta que ha comentado la gente también en el chat el uso del Hasson en este tipo de cirugía laparoscópica en COVID Hombre, es verdad yo creo que creo que lo ha comentado bueno Ha habido varios comentarios en el chat Evidentemente el Hasson puede tener mucha más fuga de neumoperitoneo si se hace la incisión un poquito más más grande de lo que es el trocar entonces ahí idealmente es lo que he comentado si tienes uno con balón un trocar de entrada con balón ahí sí que no se filtra el neumoperitoneo Claro pero entiendo que no en todos los sitios lo hay si no se puede como alternativa el Optiview que lo ajustas más a la entrada de la piel queda mucho mejor ajustado o si no la gasa pero ya me parece un poco más chapuza la verdad es una alternativa pero teniendo los otros probablemente sea mejor bueno pues yo creo una pregunta que quería decir un poco hemos hablado de manejo de humo ese humo con filtros y en los vídeos que nos ha puesto Sandra ese humo se pasaba por una concentración de lejía y agua y tal ¿es necesario manipular que todo ese humo pase por una solución líquida? No o sea si tienes un buen filtro que atrape la partícula del coronavirus el tamaño que es lo que he explicado no sería necesario ir a un a un sistema de sellado con agua y lejía luego sí que no lo he comentado pero vienen todas las publicaciones es muy importante que todos estos sistemas vayan a un recipiente exclusivo de COVID donde se deseche todo pues lo mismo que la ropa que te quitas de protección etcétera pero yo sinceramente bajo mi opinión y habiendo leído varias cosas creo que con el filtro sería suficiente si es un filtro que por el tamaño que tiene el virus vamos y suponiendo que el virus esté en el aerosol del neumocritoneo un filtro bueno como ha comentado Miguel claro un filtro además esos filtros que comentan lo han puesto en el chat hay algunos que son muy baratos estamos hablando de 15 euros no hace falta inventar mucho efectivamente eso es importante sagrario yo creo que hay que matizar que no todos los filtros valen que debemos aprender lo que es un filtro EPA lo que es un filtro ULPA lo que es la cualificación de los filtros hay dos métodos el británico y el de USA el más efectivo es el británico el british que se llama el método british y tiene que tener un 95% tiene que ser un EPA 14 ULPA que son ultra para atrapar las ultrapartículas que son hasta 0,01 micrones no todos son iguales hay que mirar las características técnicas y al respecto de lo que dice Sandra es cierto los hay muy baratos los hay de 10-15 euros no hace falta tener el Airseals ni hace falta tener un filtro como los filtros que se emplean para la IPEC que es lo que hemos estado tratando con Medtronic hace poco hay un filtro de Medtronic precisamente que lo ha comentado Sandra que vale 17 euros el que se ha puesto el vídeo efectivamente y el quirófano de presión negativa que es otra cosa que sale está comentando yo no sé qué opináis en ese sentido si habéis visto algo nos lo ha preguntado además nuestro compañero Diego Sierra desde Colombia que nos ha preguntado por la disponibilidad de los quirófanos de presión negativa qué utilidad tiene si son necesarios ni idea yo no he leído sí he leído en las recomendaciones de las AGES en las recomendaciones de la EAES que con COVID positivos es recomendable pero no tengo no tengo experiencia ni he leído nada al respecto la verdad que es una de las cosas que primero se recomendó y la verdad que en todos los circuitos son los quirófanos que se han aislado pero efectivamente como dice Miguel tampoco basados en una es más en la lógica que en evidencia científica ¿no? el que vas a extraer hacia afuera que no entra nada dentro del quirófano pero yo creo que no hay evidencia científica no lo sé Salva si tú has leído algo yo es que lo que he visto es que lo pone todo el mundo como primera ¿verdad? y dice bueno pero ¿por qué? y aparte ¿qué ventaja va a tener realmente? y cuesta trabajo yo no digo ni que sí ni que no yo no he encontrado nada pero yo no he encontrado nada en todo lo que hemos visto en ese sentido yo no sé si alguien tiene información que levante la mano que puede levantarla Eduardo García Granero bueno esto se planteó en nuestro hospital al principio cuando salió esa recomendación lo planteé yo a los anestesistas a la directora del área quirúrgica que tiene mucho empuje y la solución fue que lo que había que hacer era interrumpir la presión positiva en el momento de la intubación avisar a la central a la central de distribución de aire etcétera no sé cómo funciona esto pero avisaban y se interrumpe en ese momento la presión positiva en el quirófano cuando acaba el anestesista de intubar y cuando está todo aquello organizado entonces se vuelve a activar el aire perfecto Alba José María del Pino me gustaría un poco porque dice ¿tiene la EEC y el grupo de coronavirus un plan de cara a la vuelta a la cirugía programada sobre todo en zonas de baja incidencia? Ese es el último documento que nos trae Loco voy a transmitiros que no hemos puesto en marcha desde el viernes pasado hemos empezado a trabajar en un documento de la vuelta al cole que ojalá volvamos porque queremos volver al cole nosotros y nuestros niños y en ese sentido estamos trabajando sobre una serie de recomendaciones y cómo hacerlo progresivamente en base a las fases que hemos establecido entonces yo esperamos que a últimos de la semana tengamos una serie de recomendaciones donde hablemos cómo organizar los servicios o dar recomendaciones cómo organizar el servicio cómo testar a los pacientes cómo hacer venir al paciente cómo poner en marcha los circuitos de CMA cómo poner en marcha los circuitos hospitalarios qué patología operar si hay que testar a profesionales o no y en ese sentido estamos trabajando en un documento que esperemos que a final de semana lo tengamos y eso viene de la mano también ya que me da la oportunidad Pepe de que hemos estado hablando incluso del webinar de la semana que viene donde queremos analizar un poco el testaje de profesionales testaje de paciente y screening de paciente y de la población general y analizar para que tengamos claro qué valor tiene estos test y si debemos testarnos qué pasa si un paciente nos da la IgG positiva qué valor tiene eso si realmente hay que hacer una PCR no hacerla todo eso esperemos traerlo el documento esta semana y el webinar la semana que viene en ese sentido Muy bien pues no sé si hay algo más son las 20.44 ahora mismo no sé si queréis aportar alguna cosa más si no vamos a ir cerrando Yo simplemente decirle que el buzón de preguntas de la EC acabamos de organizar el índice de todos los documentos están en la página web de la EC mucho más dinámico y más fácil de entender y hemos metido de nuevo el buzón todas estas preguntas que han salido si os salen en el día a día ponernos a través de ese buzón porque tenemos un mecanismo activado para contestar esas preguntas y daros respuestas o sea que no creáis que de webinar en webinar estáis solos y solamente el documento que nos lancéis las preguntas que hay un grupo importante de gente con muchos conocimientos preparados para contestaros a lo que nos venga Miguel ¿quieres aportar algo para cerrar? Yo lo único aquí hacía una pregunta del doctor Aurelio Aranzana en el chat y es cierto que el otro día comentando yo con él nosotros hemos hecho un circuito aparte a otro hospital limpio para operar la cirugía programada oncológica y estaba preguntando él precisamente si se debería operar dentro de un hospital sucio la cirugía oncológica la cirugía oncológica y a este respecto tengo que decir que y yo creo que tiene que quedar claro en este webinar que la cirugía mínimamente invasiva actualmente sin saber si ese neumoperitoneo está contaminado o no es segura la estamos intentando hacer segura y da mucha ventaja al enfermo sobre todo en un contexto de un hospital contaminado porque la morbilidad de la cirugía abierta o laparoscópica es muy superior cuando el COVID es positivo entonces es otra ventaja que yo creo que no se ha tocado aquí la morbilidad que conlleva entonces en ese sentido si alguien puede responder al doctor Aurelio Aranzana si se debería hacer la cirugía en un hospital en el que hay COVID positivo en quirófanos etcétera en eso estamos trabajando porque eso es y aparte que hay COVID positivo cuánto en qué fase no es lo mismo una fase 4 que una fase 2 y no lo mismo en escalada que en desescalada todo eso lo vamos a aportar en ese documento y vamos al menos orientando en ese sentido yo espero que tengamos la respuesta en el documento a final de semana Muy bien el doctor Eduardo García Granero nuestro presidente de la Asociación Española de Cirujanos que nos levanta la mano enciende el micro tienes que encender el micro Gracias gracias José Luis bueno yo simplemente he disfrutado con el webinar y ya estoy hecho un adicto a esto y la verdad es que es un método para comunicarnos y para estar en contacto en estos momentos y creo que es muy útil creo que ha habido cosas muy interesantes de las que se han expuesto solamente una reflexión yo estoy totalmente vamos agradecido como presidente a todo el esfuerzo que hace el grupo porque creo que en estos momentos son los que estáis luchando por estar ahí en vanguardia y dando explicaciones y llevando a la gente a orientando a muchos cirujanos sí que creo que habría que a lo mejor en esta por ejemplo en la sesión de hoy cuando hablemos de recomendaciones o quede esto grabado para posible gente que se incorpora después a verlo hay que tener también un poquito de cuidado yo creo que me han gustado todas las ponencias pero creo que por ejemplo por ejemplo el tema de las indicaciones quirúrgicas las posibles modificaciones yo creo que esto claro se ha hablado de apendicitis colecistitis se han sinuado la diverticulitis y ojo con 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 dejar opiniones de más o menos experiencia o posibles hipótesis como como cosas que pueden adoptarse por gente con menor experiencia que esté oyéndonos yo por ejemplo el tema este de la diverticulitis de que con los conservadores que estamos hoy día con la diverticulitis en estos momentos plantear hacer harman no da tiempo a discutir todas estas cosas yo sé que el doctor Aranda es un entusiasta de la urgencia y lleva muy bien la sección y hacemos muchas cosas pero llevar cuidado un poquito en general todos con con las con las con las posibles indicaciones que salgan de esta sesión porque pueden a lo mejor llevar a confusión o sea que yo tal vez a lo mejor haría falta un un próximo webinar sobre los cambios de indicaciones y a lo mejor desglosarlos no todos en bloques mezclando con lecistitis apendicitis diverticulitis sino lo digo porque no volvamos a a lo mejor al harman necesario en estos momentos porque creemos que le vamos a solucionar un problema más rápido al enfermo y a lo mejor creamos un problema más grande haciendo un harman ojo que el harman tiene muchas infecciones de herida muchos problemas de estomas mucha contaminación luego de las heces en las en las salas de hospitalización o sea que es una reflexión no quiero tampoco entrar en polémica ahora de lo que se debe hacer pero lo planteo como algo que deberíamos de llevar un poquito de precaución en esto gracias y buenas noches a todos bueno pues a ver el doctor ahora anda un poco por alusiones como dicen por ahí en respuesta por alusiones es que yo creo que es importante aclarar un poco este mensaje porque por un comentario de antes de Miguel y por la hora del Eduardo creo que esto hay que precisarlo un poco más a ver lo que se ha tratado desde el grupo además de urgencia esto no es como todos tenéis a vuestra disposición el documento de recomendaciones es precisamente lo que Eduardo ha planteado es decir una serie de indicaciones muy generales que dejen muy abiertas las posibilidades para adecuarse a todo tipo de escenarios porque si algo estamos viviendo aquí en este país es una diversidad de escenarios muy diferente entre una y otras regiones de tal forma que el mensaje básico que yo he querido transmitir es precisamente que no hay que cambiar las indicaciones y no hay que cambiar la vía de abordaje clásica de estas indicaciones sino que en determinada circunstancia en determinado escenario epidemiológico y en referencia a diferentes situaciones tanto del hospital como del paciente del enfermo y del propio profesional se pueden tener en consideración otro tipo de actuaciones que van a dar lugar a una serie de resultados que es lo que yo os he querido transmitir yo no os he propuesto ningún cambio de tratamiento ni de indicaciones ni de vía de abordaje no sé si esto ha quedado en esto y con respecto al ejemplo concreto de la diverticulitis y la ilusión al harma yo soy absolutamente defensor y todos los que me conocen el de pues de anastomosar y de las técnicas clásicas especialmente la diverticulitis de ser máximamente conservador incluso en situaciones donde hay grupos que todavía defienden el tratamiento quirúrgico directo como el que yo he puesto que es el de diverticulitis perforada con aire extraluminal a distancia a más de 5 centímetros es decir con un hemoperitoneo a distancia es un pues es grado 2B este hay gente que lo opera directamente y yo he dicho precisamente que nosotros que somos conservadores nosotros presentamos y publicamos una serie muy importante de este tipo de diverticulitis tratadas conservadoramente pero a veces nos han costado un mes de ingreso porque el paciente colecciona porque el paciente hay que pincharlo etcétera y a lo mejor en este momento y especialmente en escenarios de alta carga asistencial puede ser que de forma individual haya que cambiar la actitud que eso se balancee y se tenga en mente pero sí que creo que es necesario que yo insista que el mensaje general que os he querido transmitir es de no cambiar nada a no ser que y no cambiar por supuesto vía de abordaje que es lo que nos ocupa hoy si queréis hacemos el webinar de indicaciones y centrar concretamente a los pacientes me parece súper interesante me parecería muy muy interesante y además tendría muchas propuestas que dar hoy habría una discusión muy grande seguro seguro perfecto pues cogemos el guante que lanza el doctor García Granero y con la aportación del doctor Aranda lo tenemos en cuenta y yo creo que vamos a ir cerrando nuestro objetivo es intentar nos hemos pasado de la hora estamos intentando hacer unos webinars de una hora un poco para intentar conciliar la vida científica con la vida familiar recordar que el martes que viene pues vamos a volver a estar a las 7 y media con un nuevo tema que tenemos que terminar de pesilar recordaros un poco la nueva acción también de la Asociación Española de Cirujanos que ha puesto en marcha que es el aula virtual AEC docencia en tiempo de crisis que la vamos a dejar reservada para los jueves y en principio es para en general para residentes para intentar todos los cursos que desde la Asociación Española de Cirujanos hemos tenido que suspender pues intentar que nunca van a ser igual porque los cursos presenciales tienen un valor un tremendo un tremendo valor educativo pero intentar ayudar a que esa formación esa docencia que es uno de los objetivos de la Asociación Española de Cirujanos no se pierda en estos en estos momentos también como ha señalado el doctor Morales el compromiso vamos a intentar que en un máximo de 48 horas tener este webinar editado y online para el que lo quiera volver a visionar y luego siempre ha habido gente que ha llegado tarde o que no ha podido entrar en la sala y tenemos un compromiso para tenerlo cuanto antes online y si no hay más cosas yo agradecer de nuevo tremendamente la seriedad y el respeto que habéis tenido todos con los micrófonos con la plataforma que tenemos de respeto hacia los ponentes y haber estado con los comentarios que habéis hecho por el chat que yo creo que son muy positivos insistir en que todas las dudas que seguro que algunas han quedado sin aclarar pero que tenemos ese correo electrónico en la EFE de preguntas o dudas que puedan surgir en el día a día relacionado con la pandemia y nada más citaros para el próximo martes y gracias a todos los ponentes y a los moderadores por haber estado haber estado ahí muchísimas gracias a todos muchísimas gracias gracias a todos por estar con nosotros hasta luego